Comité Central del Partido y Viceprimera Ministra de la República, Inés María Chapman Guao, en recorrido por las plantas potabilizadoras de Quintero y El Caney, chequeó la calidad y cumplimiento de los ciclos de mantenimiento de la infraestructura vital para garantizar la entrega de agua a la población de la ciudad de Santiago de Cuba. Detalles en el reporte del colega Irán Suárez Bayant. Marcha de las acciones de mantenimiento, así como recuperación de las fuentes de abasto de agua a la ciudad de Santiago de Cuba, son aspectos chequeados por la Viceprimera Ministra de la República, Inés María Chapman Guao. En la planta potabilizadora de Quintero se procesa el 80% del líquido que se entrega a la urbe. El aumento de la demanda es proporcional al que percibe el fondo habitacional, condicionando la prestación de la instalación. Hay que recuperar los 200 líquidos de falta. Hay que recuperarlo. Porque si no, entonces el volumen de agua que está en la ciudad no es el que hace falta. Y entonces por eso los ciclos a la vida, el perro que se ve el agua que está trabajando. Es un tema que es rápido de la recuperación. Hay que ver dónde están los puntos, dónde están perdiendo. Y ahí en la trayectoria de la conductora de entrada de la ciudad, se transforma en el centro. El poblado del Caney es de los lugares que se ha visto beneficiado por las labores de mejoría en las interconexiones, recuperación de pozos y estabilidad en la entrega desde la planta potabilizadora. Fomentar un modelo de gestión empresarial que permite incrementar salario y eficiencia fue de las valoraciones realizadas por la viceprimera ministra de conjunto con la también miembro del Comité Central, Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria, Manuel Falcón Hernández, gobernador, Javier Toledo, vicepresidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y otros responsables empresariales para así propiciar adecuadas condiciones organizacionales y territoriales. Osvaldo Monterrey e Irán Suárez Bayán, Canal Cubano de Noticias.